Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Háblenos de Venial Díaz. Este es un espacio que llevamos haciendo ya desde el año pasado en la Biblioteca Pública Piloto y que nos permite acercarnos a los autores y a sus obras y a lo que las instituciones hacen alrededor del tema de investigación histórica y en nuestro caso el tema de interés que es la historia familiar y las genealogías. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que son Carlos de Honga Viria y Jorge Andrés Suárez y queremos invitarlos hoy a conversar en Háblenos de Genealogías sobre un texto que para nosotros se convierte en un tesoro y con mucha ansia lo esperábamos que es el texto biográfico sobre Manuel Uribe Ángel en 1822-1904, como ver y difundir, biografía de un modernizador antioqueño. Este texto sale a principios de año, es un texto que se viene gestando hace rato y ya miraremos los detalles, pero lo interesante es que sale a la luz bajo el sello de Pulsivietra Editores, que es un proyecto editorial muy interesante del que vamos a hablar ahorita y bienvenidos, bienvenidos Jorge, bienvenidos Carlos y gracias por aceptar esta invitación a conversar en la Biblia de Capricornio de estos temas y además por la obra que hoy vamos a discutir. Cuéntenos un poco de eso. Yo recuerdo los temas de la vida. Muy buenas tardes a todos. Sí, es un proyecto de varios años y estamos muy felices de compartir con todos ustedes el resultado de estos años de investigación, ya plasmados en un libro. Gracias a la profesora de la Gaviria, Gaviria. Gaviria, presente el que también es. Saludamos. Saludamos. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan desde sus casas. Una alegría muy grande poder participarlos y que nos permiten, nos regalen un minuto de su tiempo a través de estos medios digitales. Muchas gracias a la Biblioteca Pública Piloto, Carlos Gaviria, editor de Pulsivietra Editores, historiador. Y también un agradecimiento muy especial a el Ministerio de Cultura que a través de su programa de becas Estímulos Portafolio 2021 apoyó la elaboración y publicación de este texto por parte de la editorial Pulso y Letra Editores, de la cual yo soy propietario y director editorial. Gabriel, no se te escucha, Gabriel. Estás con el micrófono apagado. Qué pena, qué pena. Yo creo que arrancamos el problema. Hace un tiempo nos encontramos estudiando historia. Creo que de las cosas que uno hacía cuando estudiaba historia, cuando se enfrentaba a esa idea de buscarle sentido de la vida y definir qué iba a hacer en su oficio, nos encontramos en un escenario que se llamaba el Seminario de Historia, Tradición y Fuentes Orales de la Universidad de Antioquia. Fernando Correa Uribe. Y ahí es donde nos comenzamos a conocer y años después nos podemos sentar aquí a ver este texto que he disfrutado mucho leer. Pero yo quisiera que contemos un poco cómo se da ese proceso. Porque finalmente, cuando las personas estudian historia, antes teníamos una sola opción de graduarnos, era una monografía. Y hoy tenemos varios modelos de grado, inclusive la posibilidad de hacer artículos publicables. Carlos, cuéntanos un poco más de este libro. ¿Por qué surge la idea de sacar un libro sobre historia? Y para que pasemos a que Jorge nos cuente qué contienen estas páginas y quién es este personaje tan interesante para los antioqueños y para el país. Bueno, no es una idea, es un compromiso, hombre, Gabriel. Yo con mi experiencia como editor desde que comencé este trabajo editorial con la editorial Hombre Nuevo Editores, ya hace 20 años, como pasa el tiempo. Fui adquiriendo ese compromiso con publicaciones que tuvieran que ver con la edificación de nuestra identidad, nuestra cultura a partir de la historia. Publicaciones que hagan parte de la bibliografía básica para formar profesionales y académicos y intelectuales útiles a la sociedad y también promover autores y promover temas dentro de la editorial que ayuden también a formar buenas personas a partir del ejemplo, del ejemplo de la historia y de personajes de la historia. Es así como Pulso y Letra Editores, que es la editorial que ha sido mi sueño, mi verdadero barquito de batalla, mi verdadero, no sé, como vocación como historiador, se ha convertido en eso. Entonces, yo conozco la obra de Jorge Andrés Suárez, Quiroz, muy de cerca, porque testimonié el proceso investigativo, fui testigo de la entrega, la disciplina y de todo lo que conllevó crear este libro. Y siempre creí, y como creo aún ya con el libro en nuestras manos, que conocer la vida de Manuel Uribe Ángel nos da herramientas y nos da elementos, no solamente para conocer nuestro pasado, para conocer una época, sino para conocer un personaje que para mí es de los más importantes en Colombia y quizás en Sudamérica en el siglo XIX. Y en tratar de entender esa relación de historia y personaje para crear un mejor entendimiento de nuestro presente y tomar mejores decisiones a futuro. La verdad es que cuando uno estudia la vida de estos grandes hombres, uno también siente la posibilidad de que nuestra pequeña esfera, nuestra gran esfera, podemos hacer o aportar un poquito para ser un Manuel Uribe Ángelito, o para ser una Deborita Pérez, o para ser un pequeño Samuel Arturo Messi Posada, y que esas pequeñas acciones puedan generar un impacto. Entonces, ¿por qué publicar el libro? Porque lo creo esencial para el reconocimiento de nuestra identidad regional, lo creo como un gran aporte de reunión y de catálogo de fuentes sobre el siglo XIX y sobre el personaje, y porque pienso yo que, como todo sucede en el momento exacto, la oportunidad de publicar el libro se da precisamente para que éste salga en el bicentenario del nacimiento de don Manuel, o en el año del bicentenario del nacimiento de Manuel Uribe Ángelito. Entonces, como editor, siempre ambicioné ser quien publicara el libro, y tuvimos dos o tres acercamientos para hacerlo con anterioridad, que nos brindaron fruto, y justo en esta oportunidad lo logramos y entregamos un texto que hasta este momento ha sido reconocido, valorado por diferentes instituciones, como la Biblioteca Pública Piloto, la Biblioteca de Borarango Fuera Envigado, el mismo Ministerio de Cultura, la Biblioteca de Luis Ángel Arango a través de los depósitos legales, bueno, hemos decidido muy buenas aceptaciones sobre el libro, su calidad, su presentación y su contenido. Muchas gracias. Jorge, cuéntanos, cuéntanos este texto, porque yo creo que según hablábamos, este es tu trabajo de grado, y en el trabajo de grado uno sufre, pero también tiene un reto, y no todo el tiempo se publica un trabajo de grado. ¿Quién es este señor? ¿Quién es Manuel Uribe Ángel? Y yo, por lo menos, cuéntanos más de este texto, porque al final en esos nueve capítulos hay cosas muy interesantes. Yo me entretenía mucho hasta el capítulo cuarto, donde hablan del tema del matrimonio, que es la parte que más me llama la atención inicialmente, pero que, bueno, cuéntanos más de este texto, ¿cómo se da esa necesidad de escribir sobre él? ¿Cómo se gesta ese proceso? ¿Qué contiene este texto? Básicamente, sí es el sueño profesional, cuando comenzamos a hacer historia en la Universidad de Antioquia. El reto se dio inicialmente en un curso de modernización en Antioquia, a cargo del profesor Víctor Álvarez Morales, a quien saludamos y siempre recordamos con mucho cariño, porque sí, él fue el que nos dio como la pauta en el oficio de investigar, de tener disciplina en los archivos, el manejo y respeto por las fuentes. Básicamente, en ese curso de modernización en Antioquia se miraron como los principales personajes intelectuales de la época de Antioquia en el siglo XIX, pero en la nómina que había manejado el profesor no estaba Uribe Ángel, porque estábamos tratando una generación posterior a él. Entonces, estamos mirando más personajes como Fidel Cano, de finales del siglo XIX, Andrés Posada Arango, Joaquín Antonio Uribe, incluso Tomás Carrasquilla, entre otros. Pero entonces el doctor Uribe Ángel no estaba, y al investigar estos personajes, todos hablaban maravillas del doctor Uribe Ángel, y las otras fuentes que uno contrastaba, y material de fuente primaria, material de archivo, documentación oficial, incluso diarios, y correspondencia a algunos de estos personajes, de finales del siglo XIX, mostraban que Uribe Ángel era el gran personaje intelectual de la época en su momento, así haya sido una generación posterior, y todos lo identifican como el papá intelectual de todos. Entonces, básicamente, las fuentes mismas me van mostrando un personaje muy rico, que ya la historiografía había tocado en diferentes momentos, con algunas semblanzas, pero llena de adjetivos, pues, lo que siempre ocurre con nuestros grandes personajes, que se llenan en elogios, elogios, pero nunca dan como un testimonio en fuentes, o realmente lo que hizo. Se vuelve una historia lineal de fechas, de que hizo tal cosa en esta fecha, luego en esta otra fecha hizo otra cosa, muy importantes para Antioquia, y pare de contar, se han reeditado diferentes obras que él publicó en el siglo XIX, a través de los periódicos de la misma época, y eso daba cuenta, pues, de un personaje muy grande, pero la obra de él es descomunal, incluso siguen apareciendo pequeños artículos de él, y que muestran, pues, un personaje que intentó promover y difundir nuevas áreas de conocimientos para los antioqueños del siglo XIX, y por eso el nombre del libro, es como mostrar que Uribe Ángel aportó al desarrollo intelectual y político, literario, y sobre todo científico de Antioquia, desde el siglo XIX. El que quiera saber de ciencia y de historia de Antioquia, tiene que recurrir innegablemente al doctor Uribe Ángel, para bien o para mal. Entonces, así se dio como el curso. Le planteé la idea al profesor Víctor Álvarez, de integrar por este personaje, y nos encaminamos, pues, como en esta labor, que al principio decía, no, eso ya está hecho, porque es un personaje muy famoso, eso va a estar muy fácil, y mentiras, fueron unos años muy largos de búsqueda de información en los diferentes periódicos del siglo XIX, el material de archivo, las consultas en las bibliotecas, tanto de Antioquia como también las que se encuentran en Bogotá, correspondencias en diferentes archivos personales, y algunas colecciones que se tienen en los archivos históricos de Antioquia, la Universidad de Afit, con material de primera mano de este personaje, e incluso el Museo de Antioquia, la Academia de Medicina, y la Academia de Historia. Entonces, fue un momento, pues, como de mucha angustia, pues, de muchos años, de mucha espera, también por parte del profesor Víctor, que al final logré entregarle, pues, el texto, y lo mandamos a evaluación, con el compromiso, pues, que nos ateníamos a lo que dijeran los jurados. Felizmente, los jurados lo calificaron de meritorio, y recomendaron su publicación. De acuerdo a esto, pues, me hice merecedor como a dos diplomas, tanto de la facultad como el departamento, pues, al optar el título de historiador. No obstante, pues, diferentes necesidades económicas, pues, de las universidades, ya los trabajos de pregrado no se volvieron a publicar. Solamente lo de los profesores de maestría e investigaciones, pues, particulares, pues, de alta calidad ya. No obstante, pues, creíamos que nuestra obra merecía, pues, como también su publicación, y se sintió varias veces. Y ya, Carlos, el año pasado, desde su editorial, Jorge, arriesguémonos, lo pongámosla a concursar, mandémosla al Ministerio de Cultura, y felizmente fuimos premiados con la publicación de la obra. Jorge, ¿qué contiene la obra? ¿Cómo es la obra de capítulos? ¿Y por qué ese orden? O sea, por ejemplo, uno leía a Manuel Uribe Ángel, y como tú dices, nos pasa un poco la de otros personajes. Se han dicho cosas, pero a veces, creo que nos va a pasar en el próximo conversatorio, también ya hablemos de genealogías, de donde vamos a hablar de Eduard Gregory. Hay cosas que se han dicho, pero en el proceso investigativo hay cosas que toca entrar a demostrar y a descubrir o a redescubrir en términos de los personajes. Es decir, que finalmente yo diría que es un redescubrimiento de Manuel Uribe Ángel cuando uno lo lee. Cuéntanos más de ese libro. ¿Qué contiene? ¿Cómo lo dijiste? ¿Qué significa eso para los investigadores? Para toda esa gente que lo está viendo y se enamoró de este tema. El libro son nueve capitulitos, pues lo digo capitulitos por su extensión, no por su importancia. Simplemente si se intentó hacer es como la biografía tradicional inicialmente para cumplir como esa necesidad, porque realmente no todo estaba dicho. Realmente hay muchas semblanzas, pero todas repiten lo mismo que se dijo en vida incluso del personaje. Y los académicos pues han repetido el mismo discurso durante todo el siglo XX. Entonces lo que se hace es mostrar qué se ha hecho en los primeros capítulos con respecto al doctor Uribe Ángel. Cómo se le ha visto en la historiografía tradicional, pues su carácter pues de hombre generoso, de su fama y su don de gentes, pues y también como mostrar que la gente lo calificaba de sabio, pues porque era de los personajes más educados, pues que pues con instrucción en el extranjero. Entonces él era como un referente, pues y todos acudían a él por consejo. Entonces se ejemplifica todo eso a través de fuentes. No solamente decir eso, sino simplemente también aportándole material de fuente primaria. Luego seguimos con un capítulo de genealogías, pues porque es importante para dar a entender pues por qué el personaje y también para explicar algunas situaciones a nivel familiar de la merma económica y cómo es que alguien que supuestamente no tenía recursos logró hacerse estudios en Bogotá y luego adquirir más conocimientos en Francia. Entonces esas historias como que no cuadraban. Pero al examinar la genealogía se encuentran unos detalles particulares que eran unas familias muy numerosas, con extensiones, con cargos públicos, pues con ciertas dádivas, pero eran demasiados y al final las herencias no les quedaban nada al final. Entonces también cómo recurrían las familias cuando los hijos se ganaban como la oportunidad para estudiar, recurrían a los tíos que sí tenían dinero pues para darles el estudio. Entonces esos son los dos primeros capítulos hablan como de eso. También los primeros años de vida del personaje porque también cuando nos encontramos con las semblanzas iniciales al momento de estudiar historia y de investigar el personaje, todos hablan de Uribe Ángel, pero ya viejito. Nadie habla pues de él en su juventud ni su proceso educativo. Entonces nos parecía como muy raro. Solamente las biografías de él hasta el momento se habían dado desde 1853 a 1904, el año de su fallecimiento, de sus primeros 30 años se conocía muy poco. Entonces esos primeros capítulos también dan cuenta de ese niño Manuel, como todos los niños de la época, pues cómo hacía sus travesuras, cómo fueron sus procesos de estudio, los personajes que admiraba. Seguidamente hacemos también como un pequeño salto en el tiempo, pero para después centrarnos de lleno a lo que era la hora central de la tesis. Pero había que dar cuenta también de la historia familiar al unirse en matrimonio con doña Magdalena Urret, que es también como un gran paso de Uribe Ángel en el mundo del Partido Liberal. Recordemos que para la época del siglo XIX la mayoría de los antioqueños eran de prácticas conservadoras en lo político, más no en lo económico. Pero Uribe Ángel se une a esta familia muy liberal, con tradición liberal y con muy buenas relaciones a nivel nacional en este partido. Seguidamente damos paso ya de lleno a los estudios de Uribe Ángel como médico, lo que investigó, lo que publicó y su aporte como para promover la medicina científica en Antioquia. Porque en Uribe Ángel se ven diferentes momentos de la medicina. Se ve la transición de esa medicina empírica o tradicional a una medicina más ya más científica y también la presencia de los charlatanes que son médicos que realmente no ejercían de buena fe sino que era para engañar a la gente utilizando brebajes y imitando a los verdaderos médicos empíricos y a los profesionales. Entonces en Uribe Ángel se ve como en sus manuales y en sus textos de historia de la medicina y textos científicos se ven todos estos aspectos. En Uribe Ángel aprendió inicialmente la medicina con un médico empírico de mucha fama y ese señor fue el que lo recomienda para que estudie en Bogotá. Él se traslada a Bogotá a estudiar en la Universidad del Rosario que ahí también hay que explicarlo de las genealogías porque para entrar al Rosario se necesitaba demostrar cierta blancura pues desde la época colonial habría que mostrar una pureza de sangre esa tradición se quitó en la independencia pero de todas maneras se seguía ocurriendo pues que había que seleccionar bien a los aspirantes al colegio del Rosario. Seguidamente pues hay otro capítulo que habló ya de la geografía de la historia todos los detalles porque Uribe Ángel es reconocido por su geografía y por su historia de Antioquia de Antioquia en Colombia una obra que publicó en París con muy alto costo al final le tuvo una verma económica a razón de eso porque ya cuando la publicó en 1885 al año siguiente la constitución de Colombia la regeneración en 1886 cambió la división político-territorial del país entonces la obra de él ya pierde como vigencia como para hacer un material de instrucción en las escuelas no obstante se le ayudó pues por parte del gobierno para comprar algunos de sus ejemplares y de todas maneras la obra sigue siendo muy consultada hoy en día porque muestra una lo que era la Antioquia en el siglo XIX pues entendiendo pues que también estaba lo que es hoy el departamento de Caldas no existía el horario anexo Antioquia y bueno de eso hablamos un poquito en el texto también hablamos de su participación en la literatura como fue un promotor de diferentes autores muy reconocidos entre ellos Gregorio Gutiérrez Gutiérrez González su gran amigo y compañero de estudios en el Rosario aunque no estudiaban pues en los mismos años si compartieron pues como el mismo espacio y fueron íntimos amigos hasta el final de sus días entonces lo que hacía Orivangel era recomendarlo a diferentes periódicos como La Miselánea o El Espectador vea publíqueme este texto de Gregorio Gutiérrez que vale la pena y lo publicaban lo mismo hizo con Tomás Carrasquilla Manuel Orivangel junto con Luis Eduardo Villegas un señor muy adinerado del siglo XIX y culto se dedicaron a la evaluación del texto de en ese momento Jamones y Solomos que con una obra pues de Carlos Malaquita la que evaluaron y la que calificaron con muy buena nota haciendo algunas pequeñas recomendaciones con la sorpresa después que se llevaron que Carlos Malaquita era un pseudónimo que corresponde a Tomás Carrasquilla y la obra que fue una de las sugerencias que hizo Uribe Ángel con este otro señor Villegas de cambiarle el nombre al libro y terminó siendo Frutos de mi Tierra entonces esas cositas son las que hablamos en el libro y como él impulsa la carrera de muchos escritores y sirve también como una especie de crítico literario él también se anima a escribir y promover como una literatura propiamente antioqueña pues llámese costumbrista o con rasgos pues del romanticismo o de la picaresca pues española pues tienen todos esos elementos pero el reto era como empezar a escribir y él hace parte pues como ese pequeño antioqueño que se dio a la tarea de mostrar que si se puede hacer literatura en Antioquia luego hago otro capítulo que es su participación en política aunque a él no le gustaba la política era innegable que le tocaba participar por ser un hombre pues de la élite intelectual y cultural siempre fue una figura de referencia y lo llamaron para todo para calmar los ánimos sobre todo fue presidente del estado soberano de Antioquia en un momento de crisis en 1877 las tropas conservadoras fueron derrotadas por los liberales y el doctor Uribe Ángel tuvo que intervenir para que no lincharan a los liberales antioqueños que estaban en el momento pues a los conservadores antioqueños que estaban en el momento en la ciudad de Medellín entonces muestro como esos pequeños aspectos de política algunos textos que dejó al respecto y terminó pues como con los últimos años de vida de él como muestro su verma económica los años de enfermedad su proceso pues como de demencia senil y bueno su pérdida lamentable a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y doy pues como cuentas de toda la vida del personaje a través de todos estos capítulos básicamente ese es el libro con algunas ilustraciones gracias a que la piloto conservaba muy buen material del doctor Uribe Ángel tal vez uno de los personajes más fotografiados del siglo XIX en Antioquia no menos de 10 12 fotografías de él ahí al respecto entonces básicamente eso es lo que se compone el libro vale Carlos ¿quién es la familia de Oribe Ángel? ¿quién es de Oribe Ángel? ¿y en dónde se cruzan? ¿cuál es la importancia de esas familias en este caso? aunque creo que tenemos una cosa que es bueno estamos estudiando es decir un personaje que se considera importante para Antioquia pero que tiene una categoría de aprecio generalizado y que se construye un nombre más allá de sus propios apellidos porque finalmente en lo académico en lo intelectual y en lo personal desarrolló una vida muy interesante pero ¿quiénes son esos Uribe y esos Ángel y qué pasa ahí? Estas son dos familias muy representativas dentro del desarrollo del municipio de Envigado y son familias que se han caracterizado a lo largo del desarrollo precisamente municipal por las decisiones políticas y sociales que alcanzaron a tomar entre ellos ejemplo Gabriel en un primer momento del municipio de Envigado cuando se estaba buscando el lugar para colocar o para iniciar la parroquia Santa Gestur y la Magna de Envigado había una pugna en ese momento sobre quién iba a dar los terrenos si la familia Restrepo que proponía un sector dentro de Envigado para la erección de la parroquia o la familia Ángel que proponía un lugar diferente para esa misma erección estamos hablando de unos Ángel anteriores a Manuel Uribe Ángel ¿cierto? estamos hablando de más o menos 1774 y esa pugna tenía mucho que ver con usos y con economías y finalmente los Ángel fueron los que salieron perdedores allí porque los Restrepo lograron que se eligiera el terreno que ellos querían o que ellos habían ayudado a obtener a través de la entrega libre de costo por parte de un señor que se llamaba José Antonio y que posteriormente sirvió para colocar la iglesia o iniciar la parroquia de Santa Gertrude y la Magna con el primer cura párroco Cristóbal de Restrepo pero son como te digo familias que tienen una huella muy importante dentro del municipio de Luz Uribe por ejemplo ahí está la historia de la matrona que dio a luz 33 Uribe y que también de allí se desprende toda una historia familiar y toda una historia de importante presencia en el municipio de Ligado lo mismo pasa con Los Ángel pero Los Ángel en el momento en que viene ya Manuel Uribe Ángel al mundo es una familia que ya está digamos con un agotamiento económico que aunque había tenido una presencia importante económicamente en el momento o por lo menos la rama de la que viene Manuel Uribe Ángel viene ya de un agotamiento económico a pesar de que eran propietarios de algunos terrenos no tenían una fuerza económica como la que generaciones anteriores habían tenido y es a través precisamente de los hermanos de Manuel y de Manuel que el apellido vuelve a cobrar lustre pero ya no tanto por la importancia económica sino por la importancia pues intelectual y sobre todo por la importancia de la calidad de personas que componen esa familia a mí me parece aquí más importante pues que la historia del apellido como tal es la historia del personaje y que hizo ese personaje para recordar el apellido y yo pienso que con Manuel Uribe Ángel ambas familias encontraron un personaje o ambos apellidos tanto el apellido Uribe como el apellido Ángel allí a través de él y de sus hermanos de su familia encontraron unas personas que dieron lustre y que podemos considerar como ejemplos de buenas personas Gabriel porque cuando nosotros hablamos de este tipo de biografías hablamos de los hechos de una persona que son como lo decía el profesor Jorge hace unos instantes muy relevantes de incluso sorprendentes en algunas de las narraciones y que sobre todo están basados en un hecho y es que don Manuel Uribe Ángel era una buena persona tenía un corazón de oro Gabriel y yo creo que eso es lo más importante a la hora de hablar de estas familias y de estas fenologías que hay un rasgo muy bello a pesar de los éxitos económicos a pesar de los éxitos profesionales que es lo que hace que recordemos estas familias o al menos la mayoría de ellas y es la calidad personal de los miembros de esta familia y en este caso encontramos una persona que quizás reúne las mejores cualidades de ambos apellidos y que no solamente los manifiesta sino que los pone en práctica y abre toda una una nueva manera de relacionarse pues como con esa importancia del apellido familiar el profesor el profesor Jorge me corregirá Manuel no tuvo hijos pero fue muy muy importante el apoyo que le brindó a sus sobrinos y a partir de ahí también una cantidad de personas que tuvieron una una relación casi de paternidad por los hechos que Manuel tuvo en la vida de estas personas a las que él apoyó y que y que hablan precisamente de este impacto que ya no es del impacto acostumbrado en el que nosotros a veces miramos los apellidos política o económicamente sino en el impacto de la calidad de la persona y del legado como intelectual y del legado de esa buena persona de esa buena calidad de persona que nos invita a nosotros también a seguir ese ejemplo de estar al servicio de aprender para estar al servicio para ayudar de una manera muy plural nuestra sociedad con miras al futuro muchas gracias Carlos Jorge si no es indudable pues la participación de los Uribe en Envigado y mucho más Los Ángeles y es muy cierto lo que dice Carlos es una familia son familias de mucha tradición con cargos pues espectaculares en la época colonial alcaldes pedáneos regidores perpetuos que fueron también hicieron la transición en la independencia y que fueron muy importantes a la hora pues de brindar como un apoyo intelectual e incluso económico pero la merma no la merma económica no superó digamos la independencia porque estas familias realmente eran demasiado numerosas y las relaciones endogámicas eran muy evidentes pues para conservar su legado español y intentar mantener también algo de de su control pues económico y su estatus político pues no obstante pues es la familia principal de Uribe Ángel que eran pues desde cinco generaciones anteriores tuvieron diferentes cruces pero eran numerosos en hijos incluso el abuelo de Uribe Ángel tuvo dos matrimonios con veinte hijos entonces veinte tíos abuelos no había quien pues no había pues quien manteniera todas esas familias y menos con la precaria economía del momento entonces les tocó salir a trabajar y ganarse la vida pues de comerciantes ya no dependían tanto pues como de las estancias ni de la minería sino simplemente ya empezaron como a diversificar en el comercio y ahí hay un personaje muy importante en los Uribe que es Miguel Uribe Vélez uno de los principales comerciantes del siglo XIX perdón de la época colonial que hizo fortuna haciendo rutas principalmente pues por el Magdalena como lo hacían todos pero sobre todo por Popayán traían mercancías del sur del país incluso de Quito incluso venían algunas mulas desde Argentina desde Jujuy hay reportes pues de que habían algunas mulas finas traídas a Antioquia a través de esta ruta entonces Uribe Ángel viene pues como de ese legado de manera pues indirecta y directa pues de recordar a este Miguel Uribe Vélez es el papá de Miguel Uribe Restrepo de Pedro Uribe Restrepo y de José María Uribe Restrepo esos hombres son muy importantes en la historia de Antioquia el primero Miguel es un profesor de la independencia intelectual el segundo Pedro es uno de los primeros médicos con título profesional pues que realmente se graduó como médico en la ciudad de Bogotá y es uno de los fundadores del teatro en Antioquia es conocido como por eso pero sobre todo por ser uno de los fundadores del cementerio de San Pedro y el otro José María es aún más conocido pero nadie lo relaciona con ellos con los anteriores porque su nombre destaca en el comercio y era el dueño de la mina del Zancudo la principal mina a finales del siglo 19 en Antioquia su hija Uribe Lema se casa con Carlos Coroleano Amador y esa es la historia que más se conoce de José María Uribe Restrepo entonces él estaba aparentado eran sus primos y todo pero él no tenía como los recursos como para hacerse sus estudios por lo que tienen que recorrer a un tío que se había hecho comerciante en Bogotá y con un comerciante también marinillo pues porque desde la época colonial los marinillos siempre han sido muy importantes y activos en el comercio y allá tenían una casa comercial y allá fueron recibidos tanto Wenceslao que es el hermano mayor de Uribe Ángel y de quien Uribe Ángel aprende pues como las primeras letras porque era muy usual que los niños aprendieran de sus hermanos mayores las primeras letras antes de entrar a alguna institución o escuela pues que en el momento eran muy escasas eran públicas y muy escasas Uribe Ángel habrá hecho algunos años de primeras letras en Envigado se dice que estudió en la Universidad de Antioquia pero eso nunca se encontró ahí hay unas pequeñas discrepancias en fuentes que dicen que él estudió en Santa Fe de Antioquia con Gómez Plata lo que carece de sentido porque eso es una generación anterior a Uribe Ángel y se muestra pues que no que es una mala lectura de algún académico de un texto del siglo XIX donde mencionan a Uribe Ángel y a otro señor de apellido Zuleta a quien Uribe Ángel visita en Remedios y Zaragoza y hablan de eso el señor Zuleta si fue el discípulo de Gómez Plata entonces también en la tesis hablamos como un poquito de eso de cómo Uribe Ángel pues se hace a sus estudios en medicina esas familias pues cobran mayor importancia luego de la independencia en lo intelectual como dice Carlos y en lo cultural pues recordemos pues a Pedro como ya lo mencioné desde la medicina y la cultura pues siendo uno de los primeros fundadores del teatro en Antioquia que incluso pues está recopilado en la historia de Medellín de la diogónima de esta parte de la historia del teatro muestran todos los aportes que dio este señor y como algunos de los intelectuales comerciantes en sus primeros años fueron actores de teatro entre ellos Vascas y Uribe que uno de los fundadores de la ferrería de Amagafo en sus épocas de juventud fueron actores entonces fueron cogiendo más fama en lo cultural que en lo económico y ya Uribe Ángel cuando él llega es ya él lo máximo en en fama pues en lo que alguien podría aspirar a estudiar Uribe Ángel lo encarnaba fue a estudiar medicina incluso a París aunque no se sabe muy bien en dónde estuvo pero al parecer estuvo en un hospital de caridad trabajando y ejerciendo pues como la medicina haya adquirió mayores conocimientos y al llegar a Antioquia pues eso era una cosa descomunal en fama incluso el subtítulo de un capítulo se llama así que eran sabiduría algo así fama como el non plus ultra eso es tomado de un estudiante de medicina que en su diario personal escribe que el doctor Orín Ángel era lo máximo era la figura más importante en la intelectualidad en Antioquia entonces ya ahí los Uribe empiezan a coger mucha mucha fama y su nombre pues era tenido en cuenta para todo lamentablemente como lo dice también Carlos pese a venir de una familia muy numerosa él no tuvo hijos que también nos pareció muy extraño y miramos pues como también la genealogía por parte de la señora esposa Magdalena Orreta hija de un prócer de la independencia de Venezuela no muy célebre en la historia de Antioquia porque fue el que hizo o llevó a término el cambio de la capital de Antioquia de la ciudad de Santa Fe de Antioquia a Medellín en 1826 Gregorio Mario Orreta fue el responsable de este acto administrativo y se ganó la enemistad perpetua de todos los santafesinos hitioqueños entonces siempre fue una duda muy grande porque no tuvieron hijos y en el testamento de Uribe Ángel lamenta mucho que no pudo darle hijos a la esposa pese a que hicieron 50 años de vida en común no obstante adoptaron como también muy bien lo dijo Carlos adoptó a los sobrinos pues en cierta manera él replicó lo que hicieron con él la ayuda que él recibió de sus tíos la replicó en sus sobrinos tanto pues como por sangre como los políticos ayudó mucho por ejemplo a Pedro Antonio Uribe Arteaga a iniciarse como en el área de la bótica y él después terminaba siendo fundador de una bótica principal en la ciudad de Medellín lo mismo con los hijos de Susana Urreta quien se casó con un ingeniero de minas inglés Charles Johnson Wood no obstante cuando este minero muere a temprana edad dejó una familia pues como de varios niños de tres niños y Uribe Ángel se hace cargo de ellos Uribe les da el estudio los lleva inicialmente a Georgetown pues él pretendía darles educación en Venezuela pero al ver los costos una vez llegado a Cartagena indagó por costos dijo no pues vámonos mejor para Estados Unidos que sale como lo mismo y recién una mejor educación entonces allá los instala en Georgetown y Guillermo sobre todo estudia ingeniería en Renses Liar no se gradúa pero pero adquirió muchísimos conocimientos y ejerció la ingeniería acá en Antioquia a finales del siglo XIX Luis G. Johnson es se dedicó mucho al ferrocarril de Antioquia pero también es muy recordado porque él es el arquitecto de lo que hoy es el Museo de Antioquia pues la casa antigua donde son las oficinas Uribe Ángel es el fundador del museo y para la locación le delega a su sobrino político que hiciera los planos y hiciera la obra y también el manicomio de Bermejal él también es diseñador y construye el manicomio de Bermejal estos señores son los herederos de Uribe Ángel de su pequeño patrimonio o lo que le quedó al final de sus días consistentes principalmente en una casa colindante pues al parque de Berrío en Palacé con Calibío detrás del edificio Echavarría después pasó a ser llamarse el edificio Mariscal Sucre incluso pues en la casa era de tres pisos estilo inglés de mucho lujo pues para finales del siglo XIX recordemos que en Medellín eran pocas las casas de tres plantas y entonces Uribe Ángel era uno de esos dueños en el libro también hablamos un poquito como de la importancia de la casa porque ahí tertuleaban todos era un punto de encuentro y ahí se fundó la Academia Antioqueña de historia Uribe Ángel pues entonces delegó esa casa a los Johnson a Luis G. Johnson principalmente quien se casó con Carolina Restrepo ellos tuvieron dos hijos Manuel y Carolina que le decían Carola son unos niños que aparecen en una famosa imagen que está en la biblioteca pública piloto y esos niños son pues la adoración de Manuel en las cartas Manuel habla de esos niños pues como mayor alegría pues que ha recibido varios testimonios pues también de gente que conoció a el doctor Uribe Ángel quien fue a visitar lo encontraron una vez llorando porque uno de los niños lo había llamado papito lindo entonces Uribe Ángel se conmovió muchísimo entonces ese testimonio está plasmado en una de sus coronas fúnebres pues que recuerdan pues como el carisma familiar del doctor Uribe Ángel en esta foto que aparece en el archivo fotográfico que estamos compartiendo en pantalla la foto donde aparece con dos niños Sí son dos niños pues el chiquito vestido de marinerito Manuel importante comerciante Yo creo que les voy a compartir porque ahí están ahí están en pantalla Sí ahí están muy pequeños y bueno pues de la foto se puede decir varias cosas pues unos telones de fondos de la de la fotografía de Melitón y Horacio Marino Rodríguez bueno entonces es un telón muy usado en la época el bastón del doctor Uribe Ángel se conserva en el museo de Antioquia es madera fina y tiene un pomo de oro oro macizo y el niño pues está vestido de marinerito muy de la moda de la época y la niña pues es un vestido muy tradicional de niña con unos ojos pues azules impresionantes la señora se volvió matrona en las en las historias familiares al conocer la descendencia de los de los Johnson que después adquieren pues también un lazo con la familia Caney nos cuentan pues de de algunas anécdotas de doña Carola y de algunos objetos que dejó el doctor Uribe Ángel a estos dos personajes el niño Manuel es al que le debemos el lugar donde está la tumba del Uribe Ángel porque inicialmente el doctor Manuel fue enterrado pues con mucha austeridad en una de las galerías del cementerio de San Pedro si no recuerdo mal en la galería San Lorenzo que está en la parte de atrás junto a su familia pues política de corte liberal junto a Gregorio María Borreta y su señora esposa Magdalena pero Manuel creció el niño Manuel que está ahí en la foto creció y dijo no pues Manuel Manuelito como todos lo llamaban al final de sus días al doctor como cariño merece un Manuel merece un lugar mejor en en un mausoleo mejor en el cementerio y compra un mausoleo principal a la salida de la iglesia en el costado derecho donde se le hace un pequeño atril con el mapa de Antioquia y detrás del mapa por muchos años estuvieron las cenizas del doctor Uribe Ángel ahí se le han rendido muchos homenajes en su memoria por parte de la academia y la familia Caney decide trasladar los restos del doctor Uribe Ángel a una de los mausoleos pero su tumba se conserva pues lamentablemente se tuvo que dar el traslado porque ya quedaba muy poco de las cenizas y querían conservar algo de la existencia del doctor Uribe Ángel y hoy están en el osario junto a Manuel y a Carola los niños de la foto están contiguos en el mausoleo de esta familia muchas gracias ¿cómo es el proceso de formación y qué representa esas prácticas médicas y sobre todo la participación en buena parte de los comités eventos y prácticamente buena parte de la vida social e intelectual de la ciudad ¿en qué participa Manuel Uribe Ángel? ¿qué lo hace ser tan importante para estar en todos estos escenarios que vemos reflejados en este texto? Bueno pues los conocimientos médicos como yo le dije ya al principio pues el doctor Uribe Ángel llegó a la medicina por casualidad realmente pues ahí está la anécdota contada por él mismo en su libro de historia de la medicina en Antioquia que él fue mandado por sus padres por un remedio para su hermanito que estaba enfermo fue donde un médico en el sector de Guayabal el doctor Nicolás de Villa quien le receta doctor Uribe Ángel iba frecuentemente donde este médico por la receta y tomaba la nota pues a petición del médico pues tomaba la nota al médico le gustó la letra y lo invitó para que trabajara con él en esa actividad que le recetara que él tomara las recetas a su dictado entonces eso hizo por varios meses y el doctor Uribe Ángel que tuvo muy buena memoria toda su vida se aprendió las recetas de memoria y un día que el médico que le gustaba mucho las apuestas de gallos la ganadería pues estaba viviendo en una finca y atendía en su finca llegó un mulato de copacabana por una receta para su para su amo pues recordemos que todavía existía la esclavitud en Antioca hasta 1851 pues en Colombia existía la esclavitud y todavía habían algunos esclavos llegó este mulato por una receta para su amo y el doctor Uribe Ángel pues dice que que no se sabe si tuvo mucha suerte el infeliz este pues porque pues o la buena fortuna no se sabe si va a ser infeliz porque le tocó el remedio que el doctor Uribe Ángel le recetó consistente en una mezcla de unas hierbaturas impresionantes y unos productos químicos que era lo que se recetaba en la época por los partes de los médicos científicos empíricos antes de la llegada de la medicina científica entonces él se va a esto pues con el susto de que si le fuera el amo pues a sufrir buen alivio y con tan buena fortuna de que si efectivamente se alivió pues con este purgante o remedio y el doctor pues se sorprendió mucho porque era lo mismo que él hubiera recetado entonces le dijo al doctor le dijo al papá de Manuel Uribe que le procurara estudios entonces él estudia en el Rosario en Bogotá se especializa en quito en medicina y cirugía que básicamente era como ratificar el título y se especializó algo en en París porque vino con unos conocimientos en anatomoclínica que es como escultar al paciente que eso se hacía pero muy poco y empezaban también como a llegar como unas nociones de teopatología no de lleno porque Uriángel cuando llegó lo de los descubrimientos de Pasteur ya era un señor que estaba de 70 años 80 ya en proceso de salida de su vida profesional y al que le costó un poquito pues como aceptar estos nuevas corrientes pues yo pues venimos como de tanta tradición entonces esos conocimientos se tomaban con mucha cautela y en las academias se trataban con mucho con mucho respeto pues y eran muy prudentes con la llegada de nuevos conocimientos el doctor Uriángel cobra importancia es precisamente por sus estudios los personajes los los políticos del momento los dirigentes se dan cuenta pues que había que aprovechar esos personajes y convocaban juntas de salubridad para que versaran o aconsejaran al gobierno y que hacer en los momentos de la de epidemias porque era muy frecuente las nociones higiénicas que tenemos hoy eran pues en ese momento casi que inexistentes incluso hoy con la pandemia misma del COVID-19 nos damos cuenta que la gente no acostumbraba el uso de lavado de manos frecuentemente que fue una de las primeras nociones que intentaron hacer tanto los médicos del siglo XIX como los de ahora del siglo XXI para evitar esta pandemia y sobre todo las del siglo XIX que eran muy frecuentes de fiebres y también de viruela sarampión entonces también evitar pues el contagio y ellos traen como esas nociones entonces el Uribángel participa pues como en esas primeras juntas de salubridad con que pretendía era higienizar pues dar nociones higiénicas a la población con cosas de salud pública pues a través de pequeños edictos que emitían pues los las entidades del momento y que se publican como en hojas sueltas no sé si alguien o la gente sabe que es eso que eran como unos pequeños panfletos que colocaban en postes o en lugares en las plazas que después se transformaron en parques y también se ponían a ciertos avisos y la gente acudía a que alguien les leyera porque también había que decir que no todo el mundo tenía pues nociones de primeras letras el analfabetismo en Colombia era muy muy alto casi el 93% incluso un poquito más entonces el doctor Uriangel era el referente para apoyar esto y el mismo de su cuenta y bolsillo publicaba nociones sobre el sarampión estamos hablando de 1856 fiebre del cauca y sus variedades que también es de ese mismo año es un texto que se conserva en la universidad de Antioquia tal vez uno de los primeros textos en geografía médica en el país que está por estudiar pero allá hay algunas nociones pues de que había que destinar los recursos que todas las enfermedades no eran iguales en todos los lugares del mundo y que habían ciertas particulares de acuerdo a la geografía y pues del momento en ese momento se creía que eran los miasmas que eran que se transmitían era por el aire luego con el avanzar pues de la ciencia se dieron cuenta que el vector eran los mosquitos pero ya habían algunas nociones pues de higiene sobre todo en estos libros y eso era lo que intentaban hacer estos médicos también Manuel Vicente de la Rocha era otro médico muy eminente de la época otro médico que era uno de los médicos de Santander de apellido Quevedo José Ignacio Quevedo si no recuerdo mal pero es un hombre que trascendió en nuestra historia médica porque fue uno de los primeros en atreverse a hacer una cesárea con buen éxito pues que dio buenos resultados el señor en 1840 hizo la intervención en una paciente en el sector de la América en una finca pues pero eso suena como muy pues normal pues una cesárea pero tenemos que recordar que en 1844 la anestesia no existía ni menos el cloroformo pues no existía ni siquiera el cloroformo entonces a la paciente lo que hicieron fue un brebaje de malva con creo que brandy como para medio endulzarle pues el menjurje de remedios que le calmaran un poquito el dolor y la intervención no duró más de 15 minutos porque el licor ya entra al torrente sanguíneo y puede causar la muerte del bebé la operación se llevó con éxito y pasó pues como a los anales de la historia de la medicina en Antioquia y desde la época pues la medicina en Antioquia ha sido pues punta de lanza en Latinoamérica pues no es gratuito que hoy en día la gente venga a operarse a Antioquia pues es que realmente hay una tradición y un conocimiento médico y una procura por capacitarse de los antioqueños en medicina desde muy temprano en el siglo XIX y pues con muy buenos resultados el doctor Julián hace parte pues de esa generación y esa tradición pues de consulta a través de de la Junta de Sanidad lleva a que finalmente Marceliano Vélez Barreneche otro envigadeño muy amigo de Manuel lo convoca pues para que se reúna con otros médicos y hablen y ya hablen pues ya de una academia y que esté permanentemente en esa función de dar pautas higiénicas y conformen un cuerpo médico porque ya los profesionales médicos en Antioquia ya estaban llegando en digamos un poquito más frecuente y no a cuenta gota como el caso pues de Manuel Oribe de Ángel pues y antes de él Pedro incluso pues este señor que veo que le digo Manuel Vicente de la Roche ya empiezan a llegar ya después otros que lo superan a ellos el señor Andrés Posadarango Juan Bautista Montoya y Flores pues Gil J. Gil que ya son médicos ya de mucho renombre en finales del siglo XIX y principios del siglo XX que ya empiezan a dar más pautas sobre todo en las intervenciones quirúrgicas y el doctor Orián J. Alpes es uno de los primeros que realmente da esas nociones científicas y sobre todo también se le recuerda porque él fue uno de los impulsadores de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia fue en diferentes oportunidades profesor de anatomía en la Universidad de Antioquia se conservan algunos de los ejemplares con los que él dictaba sus materias en el libro también lo hablamos un poquito al respecto y él es el uno de los jurados evaluadores de los primeros tres médicos que se gradúan con título de la Universidad de Antioquia entonces el doctor Orián J. pues era en medicina lo máximo y el referente y el doctor superado después por otros pero fue el primer que arrancó con otras eminencias pero era el de la pauta el que sacrificaba incluso su propio bolsillo para publicaciones con respecto a la medicina bueno también hay que contar que el doctor Orián J. tenía su propia botica porque los médicos del siglo XIX no eran no vivían de la medicina pues principalmente tenían que tener varios negocios porque realmente no mucha gente podía acceder a ellos económicamente entonces la gente les podía pagar con lo que fuera con favores o pues trabajándole en sus fincas con productos pues agrícolas algunos se ahorraban y todos pero el doctor Orián siempre pues haciendo pues gala de su juramento hipocrático otorgaba pues su consulta sin importar quién fuera pero tenía su bótica como para facilitar la consecución de los medicamentos que eran medicamentos personalizados los famosos preparados uno llegaba a la bótica del médico del doctor Orián él le recetaba y ya uno pasaba al dispensario de él donde lo atendían diferentes médicos que después cogieron renombre uno de ellos es Ignacio Peña un cartagenero médico que vino a Antioquí se estableció y pues el nombre él no nos dice mucho pero sí porque fue famoso porque la gente todavía lo recuerda por el ser inventor de la pomada Peña que todavía se comercializa hoy en día que sirve para los cuidados de la piel el acné sobre todo muy utilizado entonces él él se asoció con el doctor Orián para la bótica y lo que hacía el doctor Orián era que él ponía todo lo que se necesitaba para la bótica y el otro médico lo que hacía era poner su trabajo y esa era la forma de asocio cuando se salían retornaba pues la inversión que había hecho el doctor Oribe Ángel y le procedía a asociarse con otro médico también se asoció con Julián Escobar quien a su vez se casó con una de las herederas de la bótica de los Isasa y pasó a ser de los Isasa y fue uno de los fundadores también de la academia de la facultad de medicina también de la Universidad de Antioquia y uno también de los padres de la medicina científica en Antioquia en esta bótica hacían los preparados pero el doctor Oribe Ángel empezó también a hacer pastillas que es algo muy raro pues ya él tenía como una patente de pastillas ferrotónicas básicamente hacían pastillitas de hierro para los anémicos y eso era ya algo muy novedoso en nuestro medio por la temprana pues patente 1862 63 y el doctor Oribe Ángel pues como fue uno de esos impulsadores ya para masificar drogas que al final del siglo XIX ya se popularizaron y ya empezaron a vender pues de todo buscando esos remedios milagrosas lo que después se llamó medicina pues heroica que servía para todo pues prácticamente y ya las grandes marcas Bayer y se empiezan a la emulsión de escodo en el siglo XX se empiezan a comercializar bueno entonces en el origen se ve todo ese proceso del siglo XIX en materia científica y como llega pues a una medicina ya más de conocimientos químicos a través de los legados de Pasteur a través pues de las academias y que empezó a llegar eso es como la importancia del doctor Oribe Ángel en medicina está silenciado Jorge muchas gracias porque nos orientas mucho frente a entender quién era este personaje y qué significaba su papel en la Antioquia de ese momento cómo fue el ejercicio político de Oribe Ángel qué pasó con ese ejercicio político porque finalmente uno es un personaje más conciliador que guerrerista y que finalmente se gana el cariño de la gente o sea básicamente un personaje no solamente popular sino apreciado por por todas las clases sociales que tiene Antioquia y que finalmente también uno le descubre otras facetas que son maravillosas por ejemplo la geografía de Antioquia que esta es el texto más importante en ese sentido de esos primeros estudios geográficos que le ayudan a uno a decir venga qué hace un médico escribiendo sobre medicina o sobre geografía y qué representa eso en un momento donde finalmente entender y estudiar Antioquia en la época implica siempre ir al libro que Oribe Ángel hizo bueno listo bueno la parte política realmente él llega también pues prácticamente que obligado él siempre dice que él no sabe de política y ni le gusta pero ser ciudadano en el siglo XIX incluso hoy requiere una participación en política inicialmente a través de su familia pues de corte liberal por vía del matrimonio es invitado por Mosquera para ser un constituyente en Río Negro en 1863 invitación que él rechaza porque él dice no es que yo soy del área científica pues ustedes me dicen que soy muy pues muy inteligente y todo pero no es mi competencia lo mío es la ciencia entonces él dice no mejor no no obstante le toca asumir digamos en ese momento lo que se hacía era que brindaban como una labor social a través del consejo de Medellín pues había necesidad de hacer cosas todo estaba por hacer y de promover entonces una de las maneras que encontró el doctor Uribe Ángel era volverse concejal para promover asuntos de corte salubre sobre todo para consecución de recursos y que priorizaran el hospital de caridad eso también es una una tarea que se podría profundizar porque el doctor Uribe Ángel fue director del hospital de caridad muchos años que quedaba en Cúcuta con Colombia donde estoy en la iglesia no me acuerdo de San Juan de Dios lleva el mismo nombre San Juan de Dios el hospital de caridad entonces él empieza a asumir esos roles de liderazgo pues como para promover un poquito la ciencia y la cultura no obstante el asunto primordial en su participación es de 1877 porque Tomás Cipriano de Mosquera a quien él conocía pues estaba más o menos emparentado pues por filiación política y matrimonial pues de su esposa el doctor Uribe Ángel le tocó asumir la presidencia del estado soberano de Antioquia porque derrotadas las fuerzas conservadoras los antioqueños liberales quisieron tomarse de una vez el poder se había perdido una batalla en en Manizales y conocida la noticia acá dijeron no pues vamos a esperar que lleguen las tropas asumamos el poder antes de que estos se vuelen con algo hagan alguna cosa y se intentaron tomar el poder e intentaron lichar a los principales dirigentes conservadores entre ellos Mariano Espina Rodríguez bueno que al final Uribe Ángel con otros importantes hombres liberales lograron salvarles la vida de darles digamos pues que se les respetaran pues las condiciones de salida del país que finalmente los llevan a Centroamérica donde ya aprenden el negocio del café y luego retornan los hijos vueltos ingenieros Tulo y Pedro a instaurar el café en Antioquia fuertemente y otros negocios y la escuela de medicina de minas adscrita a la universidad nacional que dentro de otras cosas el doctor Uribe Ángel ayudó como que se diera permiso a través del senado de la república cuando fue senador posteriormente ahorita hablo un poquito más de eso pero entonces le tocó hablar le tocó ser presidente del estado soberano también había un pequeño error en la academia que decían que el doctor Uribe Ángel había sido presidente del estado soberano por espacio de 8 o 10 meses y no no fue así él estuvo presidente cerca de 20 días solamente por la coyuntura pero en ese transcurso lo que hizo fue garantizar los derechos de los conservadores que le respetaran la vida y su patrimonio porque cuando llegaron las tropas fueron a saquear las fincas el ganado y a matar a los principales conservadores entonces hicieron estragos en Jericó y ya venían desde el sur Uribe Ángel aquí pues también procuró desde el departamento del centro que estaba viviendo en ese momento salvaguardar pues la honra de todos esos conservadores cuando se instauró ya llegó el general Trujillo Julián Trujillo que a la postre fue presidente de Colombia en el periodo el doctor el nombre al doctor Uribe Ángel el jefe digamos el gobernador del departamento del centro pues controlar lo que es como el área metropolitana hoy en día y el doctor Uribe Ángel empezó a legislar al respecto y empezó a emitir pues como algunos decretos para que respetara la vida insisto a los conservadores entonces como eso generó todo un revuelo ese cambio de conservadores a liberales acá se hizo una constitución ese mismo año del 87 del 77 perdón aquí en Antioquia y el doctor Uribe Ángel presidió las sesiones de esa constituyente pues recordar que el estado colombiano está dividido en estados federados después de emitir sus propias constituciones aquí tuvo diferentes problemas con el radicalismo liberal porque estaba el área de Pascual Bravo y de Rengifo y de los Uribe Uribe entonces era Cleo Uribe Uribe el hermano mayor de Rafael propuso que se lograra un personaje pues en la gobernación corte muy radical y el doctor Uribe Ángel se disgustó mucho por la forma y la proposición y se despidió de la asamblea y se renunció se ganó entonces imagínate pues un personaje de este calibre diciendo pues que se diera una locura que no pusieran a un liberal tan radical entonces se echó de enemigos a los Uribe Uribe una pequeña retilla que duró varios años que incluso pues Julián Uribe Uribe en sus memorias habla un poquito más del doctor Uribe que también es uno de los hallazgos de la tesis porque realmente el doctor Uribe Ángel habla mal muy poquitas personas bueno algunos tendrán pues sus sus preferencias pero bueno entonces se inicia con los Uribe Uribe pero después tuvo buenas relaciones con Rafael un poquito Heraclio migró como al sur del país fundó Sevilla Valle ya se desentendió mucho de esta participación en la asamblea constituyente de Antioquia pasó a ser senador pues porque el doctor Uribe Ángel era muy muy prestante y merecía pues como que intercediera por el liberalismo en el senado para favorecer a Antioquia buenos ojos que les daba ganas Jorge tengo una pregunta creo que se te va un poco el sonido al final ok creo que se baja mucho yo diría que hace rato no disfrutaba tanto un texto sobre todo el género biográfico que es una de esas cosas que en los ejercicios que hace biblioteca le apuestan a veces a que las personas intenten escribir sobre sí mismas pero al final yo creo que el regalo que nos da este texto en tus palabras y en lo que logramos entender es que finalmente redescubrimos a alguien que era conocido por los antiterios que tenía una importancia no solamente en la vida académica intelectual sino también en el tema de salud especialmente pero que finalmente es un personaje que que no solamente fue admirado en su momento y reconocido hasta hoy pero que finalmente nos enseña que que estos personajes que a veces no parecen de carne y hueso que no que son básicamente construidos desde desde imaginarios que los recuerdan si se puede redescubrir sobre ellos lo que pueden aportar a una sociedad y lo que hemos conocido de ellos yo tengo una pregunta final en ese sentido y es cuál es la importancia de estudiar la biografía o sea finalmente para nosotros en el género histórico ese género biográfico o autobiográfico en algunos casos que hace falta desarrollar en ese sentido porque cuando uno ve la historiografía por ejemplo en Antioquia hay muchos ejercicios que todavía hay que continuar haciendo ¿cómo se dio por ejemplo esa discusión con Víctor Álvarez en términos de ¿por qué Uribe Ángel? Bueno no es fácil pues realmente fue muy fácil pues como el tratar este personaje porque es que realmente el género biográfico ha tomado una revitalización pues en los últimos años pues en las últimas tres décadas por los historiadores profesionales ya no son tanto las grandes glorias militares o políticas y mal pues enumerada a través de pequeños de hitos en hitos pues en fechas en fechas en acontecimientos por muy importantes que sea sino como más bien ser la disculpa en este caso de conocer la historia de Antioquia a través de Uribe de Ángel pues en materia de medicina literatura geografía historia y política pues a través del personaje porque la idea pues de la biografía es mirar no el personaje en sí sino los aportes que da este personaje y como también el contexto de la época ayuda a construir el personaje en sí mismo entonces Uribe Ángel es realmente una disculpa para conocer la historia de Antioquia entonces lo que hacemos es eso mostrar pues sin fanatismo sino con dedicación y y respaldado en fuentes realmente lo que se hizo y lo que fue Antioquia en su momento pues es un periodo muy rico de transición que los intelectuales querían que Colombia se modernizara a semejanza de países de Europa y Norteamérica sobre todo donde la revolución industrial ya había hecho gala pues presencia pero que en Latinoamérica o la América Española no se vivió porque la corona no vivió ese proceso y la más la independencia retrasó todo entonces es el afán de todos estos personajes en contribuir realmente es un digamos como es de la élite hay hay cierta como proyecto de liderar realmente y llevar por buen término a los antioqueños no porque seamos especiales ni porque estemos en el mejor lugar del mundo sino porque es que realmente eso es lo que requiere la ciudad la sociedad para crecer empaparse pues de los adelantos científicos pues tanto en la ingeniería como en la parte científica y la medicina como en la parte de la literatura entonces eso es lo que hace y por eso es que empato con la con la pregunta que me hacías ahorita de por qué un médico termina escribiendo sobre geografía e historia entonces yo también lo atribuyo mucho a ese momento pues y a esos legados con los que él se formó son vienen de una generación formada por enciclopedistas que básicamente lo que se enseñaba en la universidad era en eso esa tradición pues de del siglo XVII y XVIII pues de reunir amplios conocimientos pero sobre todo el doctor Uribe Ángeles es un poquito más que eso es más que enciclopédico es también preocuparse por por qué podemos aportar pues qué podemos conocer de nuestra de nuestra región y también está permeado pues por lo por la expedición botánica y la comisión coreográfica sobre todo es un ejercicio muy habitual de los intelectuales de la época hacer inventario de nuestra fauna y flora de que se puede aprovechar están la peregrinación de Alfa de Manuel Ancísar Felipe Pérez también con su Atlas los propios informes de la comisión coreográfica sus mapas los diferentes dibujos pues de artistas que muestran pues nuestra idiosincrasia entonces él está metido en todo eso y también creo que la parte de medicina también le ayuda porque eso lo que llaman geografía médica él hace eso él se preocupa se preocupa por bueno nuestra región qué es entonces él hace como un inventario de la fauna y flora también para para mirar qué enfermedades tenemos y también de nuestra flora y fauna que podemos sacar ventaja para hacer medicina entonces él es muy habitual que en su geografía e historia es lo que hace es un es un estudio médico clasificando como taxonómicamente las cosas en lo social y en lo y en lo que se puede hacer de de nuestro inventario de riqueza natural entonces por eso es que está categorizado como en las personas en lo que en los diferentes tipos de raza que es un concepto pues que se podemos debatir también que cambió en el siglo XX por muchas razones pero era distinto era más bien la preocupación de un médico por hacer un inventario y mostrar cómo se cómo se debían las cosas taxonómicamente y sobre todo en la riqueza pues de su de su geografía es eso que es un inventario de nuestra Antioquia del siglo XIX por eso es una obra de altísima consulta por los investigadores de toda índole tanto historiadores antropólogos botánicos de nuestra de nuestro de nuestro inventario pues y riqueza natural inclusive Jorge hay una cosa que para nosotros por ejemplo en los talleres de historia familiar en genealogías es un texto de consulta permanente porque nos permite entender cuál era esa Antioquia de buena parte de los ancestros que estamos investigando y eso nos da unos panoramas que superan ese tema de lo médico porque realmente ese médico lo que nos está diciendo es qué era esa Antioquia de ese momento quiero terminar Jorge con una una pregunta de Juan Carlos González y es que Juan Carlos pregunta si es cierto que él fue el inventor de las sales efervescentes creo que va para el tema de si no de una es una pregunta muy recurrente pero no nada que ver nada que ver todo se debe pues a las afamadas sal de frutas lua que son pues todavía se consumen y creo que lo que cambió fue que ya no son los laboratorios Uribe Ángel los que hacen el el este producto sino que ya pasó a ser otra entidad tras su liquidación pero básicamente la las los laboratorios Uribe Ángel llevan el nombre de este personaje pero es en honor el doctor Uribe Ángel ya había fallecido cuando se creó esta sociedad en 1822 lo que pasa es que se aprovechó el centenario el nacimiento para reunir pues algunas entidades y comerciantes antioqueños en las droguerías y laboratorios pues del momento y reunirlos en una entidad más grande entonces aprovechan y hablan con los descendientes pues de Uribe Ángel sobre todo por la parte de los Johnson hablan con ellos para pedirle permiso y utilizar el nombre de de Uribe Ángel para ponerle a los laboratorios lo que pasa es que la sal de frutas cogió mucha más fuerza que los otros productos pero hubo de todo tipo de remedios con el apellido Uribe Ángel Lua pero no él no fue el inventor pero si es se le reconoce a través de estos laboratorios que fue una figura supremamente importante en nuestra historia y por eso hoy 15 20 años después de su muerte recorren al nombre del doctor Uribe Ángel porque todavía seguía siendo muy famoso en el contexto local y nacional Muchas gracias Jorge y a todos ustedes por estar yo diría que Jorge Andrés Juárez Quiroz nos nos regala un texto que es sumamente importante y maravilloso para los artilleros nos invito a que lo lean hasta en las bibliotecas a que lo busquen también en en librerías y en Pusuletra Editores que finalmente es quien edita este este texto que nos permite entender un personaje importante en la historia de Antioquia y gracias a vos Jorge por participar a Carlos por haber asistido a este ejercicio y yo diría que al final una de las preguntas que yo siempre hago es venga uno porque estudia historia entonces porque estudiar una historia porque porque importa qué importancia tiene eso de estudiar historia para para una sociedad como estas porque finalmente yo diría que para mí sigue siendo divertida bueno no hay varias cositas es pues si realmente es un gusto muy personal una pasión nos ayuda a entender mucho el presente porque realmente uno recorre a las historias con preguntas desde el presente y también pues recuerdo mucho la anécdota del profesor Víctor que me marcó mucho es que realmente una sociedad se refleja una persona una persona que no tiene memoria consideran que está enferma pues está amnésico lo mismo pasa con las sociedades pues si es una carente de memoria estamos enfermos y tenemos que recurrir a cómo subsanar las preguntas del presente con lo que pueda aportar la historia y entonces es eso es una pasión como por por mirar por qué somos así pues entonces uno encuentra muchas explicaciones a nuestra a nuestra nuestra idiosincrasia incluso desde el siglo XIX con personajes con el doctor Uribe Ángel en la construcción de lo que llamamos la antioqueñidad el valor de lo propio que intento como pues dar esos pequeños esbozos en el libro que es uno de los legados más importantes porque el doctor Uribe Ángel habla de Antioquia y de cómo cómo potencializarla entonces a través de sus diferentes publicaciones que en el libro también es es uno de los grandes aportes tal vez hacer un inventario de la obra del doctor Uribe Ángel y nos da pie para hacer muchísimo más investigar más de nuestra historia y continuar con nuestro con nuestro interés investigativo porque muchas gracias Carlos usted se mantiene vestidos en sitios ¿dónde está usted ahora? bueno primero pues la respuesta a tu pregunta ¿por qué estudiar historia? personalmente yo estudio historia porque siempre me gustó siempre que yo buscaba y necesitaba un momento pues como o sea como como mi principal diversión siempre fue la lectura mi abuela me la inculcó mi mamá me la inculcó cuando llegó el momento de encontrar la vocación en la carrera yo dije yo voy a estudiar una cosa que me divierta una cosa que no se me vuelva a trabajar y ¿qué hacía yo en el tiempo libre? pues leía ¿y qué leía? historia y en el estudio de la historia gracias al profesor Fernando Correa y Uribe y al profesor César Rutado que nos nos dejó con un profundo legado ya hace un año fans en su tumba descubrí que es muy bello uno podría hacer algo útil para su sociedad y que también resulte constructivo divertido e interesante y como lo dice el profesor Jorge una una sociedad sin memoria es una sociedad enferma Carl Sagan decía que a través de los estudios científicos del cosmos es la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo de igual forma la historia local es como la localidad la sociedad se puede conocer para establecer un punto de madurez para poder definir un progreso porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores los mismos errores aburridos y la historia es eso nos permite un punto de inflexión y yo estoy en un punto que les quiero mostrar tengo la fortuna de estar en la casa de la pintora de Borarango Pérez Casa Blanca que es un bien de interés cultural municipal que queda ubicado en el municipio de Envigado y que está abierto al público en visitas los días martes y jueves a través de una inscripción digital y que es todo un vuelto porque es hablamos hoy de Manuel Uribe Ángel y este tipo es también Débora es de la misma estirpe de este señor una persona que a pesar de sí misma y de todo riesgo y de toda de toda calificación se entregó a la sociedad para tratar de cambiarla y tratar de poner un grano de arena desde su particular talento pictórico y conceptual y bueno estamos hoy desde aquí mañana quién sabe desde qué lugar muchas gracias 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 por estar en estar en este video y compartir y su experiencia y un abrazo bien grande y nos estamos viendo en el próximo conversatorio donde vamos a estar hablando de el señor Gregory y donde vamos a estar con Mario Andrés Millán muchachos nos esperamos en la biblioteca piloto y a quien le interese un interés a los departamentos de la ciudad porque hay una oferta muy interesante que podría ayudar las bibliotecas son historias muy divertidas y este año por lo menos tenemos una celebración y es que biblioteca pública piloto está cumpliendo 70 años como decimos aquí en estos 70 años esta viejita está todavía muy alegre y con mucho que aportar a esta sociedad muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias Gabriel y a la biblioteca pública piloto por la invitación y de verdad un lugar mágico la biblioteca de verdad que sí muchas muchas gracias buenas tardes hasta luego feliz tarde a todos hasta luego feliz tarde chau